El contrato de televisión con Televisa 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 La pregunta que me queda, cuál es esa forma que tiene en mente, pues la televisión abierta, es la única manera que tienen la mayoría de las personas de disfrutar de su deporte favorito, emigrar a la televisión de paga, donde solo aquellos que cuentan con este servicio pueden acceder, o cómo será la transmisión del rebaño, algo que no reveló, y dejó la incógnita para los aficionados, en fin tendremos que esperar a que inicie el próximo torneo, para saber cuál es la propuesta que ofrece Jorge Vergara, informo para la red noticias Laura Samudio reporte Chiva.